El acuerdo firmado ayer en la mesa de negociaciones entre el gobierno y los representantes de la Policía Federal es un acuerdo definitivo. Antonio Jiménez Ugalde tiene la información completa. Adelante. Se ha circulado por la mañana información falsa respecto a que los inconformes aquí presentes han aceptado la minuta en una mesa de diálogo que se suscitó ayer por la tarde. Con respecto a esa información, los elementos de las Fuerzas Federales y de General Merida aquí presentes me han informado que desconocen esa mesa y que no les representa. Esta es la postura de los cerca de 8 mil elementos de la Policía Federal que representa el abogado Enrique Carpizo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer por la noche es el acuerdo oficial entre el gobierno federal y los representantes que originalmente fueron designados por los policías federales. El día de ayer ya pudimos concretar por escrito algunas de las inquietudes de los elementos. Es cuando se presentan tres compañeros más diciendo que desconocen esta mesa de negociación. Las prestaciones no son negociables. Los elementos de la Policía Federal que pasen a formar parte de la Guardia Nacional lo harán con todas las prestaciones de ley con las que fueron contratados, por lo que a partir de hoy se instalaron las mesas de información. Hoy lo que ustedes están viendo es el resultado concreto de uno de los tantos acuerdos que se llegaron en la mesa.